¿Cuál es su posición al respecto sobre la decisión que tomó Argentina con respecto a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Bueno, ha sido muy contundente, a veces los medios tratan de tergiversar la posición de Argentina, tanto el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta Cristina Kirchner y el propio Canciller de la Argentina, Santiago Cafiero, han sido muy contundentes con el cese inmediato de la invasión de Rusia-Ucrania y han fundamentado además ese posicionamiento en la historia. En el 2014, ya la propia expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, había sido una de las que pudo votar justamente, basándonos en lo propio que le venimos al mundo con respecto a nuestras Islas Malvinas, la soberanía y la integralidad territorial, tantas veces mencionada, pero que a veces, con respecto a nuestro país, algunos dirigentes políticos se olvidan. Me encantaría verlos con la misma fuerza que hoy peleamos porque cese el fuego en Ucrania, porque cese la invasión, peleen claramente por lograr ese posicionamiento con las Islas Malvinas que aún no logramos, obviamente, que sean reconocidas en su plenitud. Para nosotros son y seguían siendo argentinas, pero creo que esa doble vara quedó también muy expuesta en la voz de la vicepresidenta de la Nación hace apenas unas horas cuando tuiteó y puso mucha claridad con respecto a cómo fue siempre el voto y la posición de la Argentina bajo el gobierno, tanto de ella como del presidente Fernández. Gracias a ustedes.